El azufre en polvo Y al tumbar esta casa para hacerla nueva, obviamente esto no puede estar aquí ¡Ay no! Olvidamos el abono ¿Cómo les fue después de la mudanza? Todo mal con ellos si quieren que sea completamente honesta Va la primera, solo faltan otras 29 y un poco más Como este que quedó casi calvo el todo, este también, solo le quedó una hoja Van a tener un súper sustrato, esta sí voy a podarla sin piedad ¡Hola! Yo soy Candy Boo, bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están? ¡Qué rico tenerlos de vuelta por aquí en mi canal! Haciendo una actividad más en el jardín Esta vez es el turno de mis geranios Aquí en Colombia conocemos a esta planta comúnmente como novios No me pregunten por qué, se viene sabiendo que se conoce así desde hace muchísimo Y muchos veo que se notan como curiosos de por qué les pusimos ese nombre acá Y yo no tengo ni idea El caso es que así es como se les conoce Un par de personas, un poco más incluso, me estuvieron preguntando por ellos Muy buena pregunta ¿Cómo les fue después de la mudanza? Todo mal con ellos si quieren que sea completamente honesta Apenas llegamos aquí y los atacó un hongo Y desde eso han estado luchando mucho contra este hongo Debo decir que no he estado muy consistente con echarles algo para que se les quite este hongo Que los afecta tanto a ellos Pero espero ya con este trasplante que le cambiemos su tierra, los podemos, los limpiemos y los fumiguemos Mostrarles cómo es que se recupera un novio cuando tiene este hongo Y no necesariamente cuando tiene un hongo Este mismo proceso yo lo hago cuando quiero que se pongan más bonitos Que me florezcan más, que saquen más follaje Porque entre más follaje, más flores nos pueden regalar Entonces si de pronto tú también estás luchando con tus novios Te recomiendo que veas todo este video Voy a estar dándoles tips a medida que vayamos trasplantándolos, limpiándolos, podándolos y todo esto Y espero que te sirvan un montón Y antes de empezar, recuerda seguirme en mi Instagram Oigan, esta blusa así que es apropiada para el baile, ¿no? Recuerda por favor suscribirte a este bello canal de jardinería y hogar Subo videos hechos con mucho amor y empeño para ustedes Todas, toditas, las semanas Y ahora sí, comencemos Mira, así es como están ellos Los tengo en este murito de la casa Que precisamente también los quiero trasplantar para moverlos de sitio Porque si me siguen pues y vieron que compramos una finca Por cierto, una finca muy grande Y esta es la casa que venía con la finca Y como ven estaba un poco, necesitaba mucho mantenimiento Entonces vamos a tumbar esta casa Y al tumbar esta casa para hacerla nueva Obviamente esto no puede estar aquí Entonces una forma también de ayudarlos a que estén mejor Es moverlos de sitio Y aprovechando que los voy a mover a todos Pues chicos, me los llevo de una vez para donde quiero ponerlos Mientras se da la construcción de la casa Así es como están Mira, tienen tallos muy largos Muchos tienen por detrás esta enfermedad Que es un tipo de hongo Le salen pequeñas rosetas por la parte de atrás de color café Ahí se ven Ven, veamos una que las tenga más grandes Mírala aquí Yo ya he luchado anteriormente con esta plaga Es horrible Por cierto Horrorosa Mira, así es Y yo creo que esta plaga Se le pegó también a mis besitos Que están aquí Que se les conoce a ellas como guineas también Yo creo que se les pegó de esta plaga Entonces, sí Hay que hacer algo por ellos Mira Y eso que ahora están un poquito mejor Incluso floreciendo Antes hace que unos tres meses Uy no Esos pobres No se les veía como que fueran a sobrevivir Pero son plantas muy resistentes A pesar de que También es contradictorio que lo diga, cierto Considerando que les cayó esta plaga Pero ellos resisten mucho Incluso con la plaga Te van a intentar florecer Como ves Tengo muchos Tengo alrededor de 30 O sea, vamos a estar trasplantando Imagínate la cantidad No es 30 Ellos sufren mucho con el trasplante Se les debilitan mucho las hojas Pero después como que se ponen vigorosos En cuestión de 15 días más o menos Entonces, sí Acompáñame Primero vamos a bajar todo esto de aquí Para llevarlo al sitio Donde los voy a trasplantar Bueno, para empezar a trasplantar A mis más de 30 geranios Primero hay que mezclar tierra Como los míos tienen hongo También voy a estar utilizando Productos fungicidas Que combaten directamente el hongo Primero vamos a echar Tierra negra Esta viene con una capa De cascarilla de arroz Pero le voy a adicionar Otro poquito Para que me quede como más suelta Esto también trae boñiga Por lo que veo Que es el estiércol de la vaca De los caballos Del ganado en general Pero adicionalmente Voy a estar agregando El abono favorito mío Del momento Que es Big Fertil Es un abono 100% orgánico Nos va a ayudar Con esos nutrientes Que tanto les gusta A estas plantas Que florecen mucho Y no te debe saltar El paso de abonar Si quieres que Tus geranios Novios pelargonios Te vuelvan a florecer Y lo hagan seguido Como pueden ver Me tuve que venir para acá Porque necesitamos Buen espacio Para mezclar Todo este sustrato Y me parecía Que en un balde Me iba a quedar Como muy estrecho Y así lo hacemos Lo hacemos mejor También le quiero agregar Sustrato de coco Mira Esto Le va a dar Aún más soltura A nuestros novios Y va a evitar Que la tierra Se nos compacte Entonces por eso Se lo quiero agregar También No, es que Van a tener Un súper sustrato El big fértil Se lo voy a estar agregando Cuando esté plantando Como tal Cada novio Bueno Ahora sí Los acerco un poquito Por poco lo olvidaba Ingrediente súper importante El azufre en polvo Este es un fungicida natural Es algo que produce De por sí La tierra Solo que aquí Le vamos a dar esto En cantidades más grandes Precisamente Para combatir el hongo Del cual Estas plantas son Súper dulces Mezcla bien Y ahora sí Vamos a sacar La planta de aquí Con cuidado Para no ir a reventar Muchas raíces Los geranios Son plantas Que se estresan mucho Cuando uno las trasplanta Mira Voy a quitarle La mayor cantidad De tierritas Y mira A mover como demasiado Para no reventar Estas raíces Que les digo Y esta tierra vieja Que por cierto Aún se siente rica Está suelta Mira No la voy a utilizar Esta vez La voy a estar echando aquí En una caneca Que tengo Al lado mío Para volver A recuperarla Ya sea que la eche En la huerta Que la eche En el compost O que simplemente La fumigue Y la deje ahí Un tiempo Para que ella Vuelva a estar Limpia Y ahora sí Con mi fungicida Voy a estarle Aplicando A la matera Mira Así Y ahora A la planta También Que le caiga Bastante Ya sé que me van a preguntar Que fungicida uso Saben que soy muy responsable Con darles Esta información Porque Si no se utiliza bien Puede llegar a ser Algo tóxico Entonces Les recomiendo Que averigüen Con su Agropecuaria Más cercana Ustedes les comentan Cuál es el problema De hongos Que tienen Pueden llevar incluso Una foto Y ya Personas Como más aptas Como son Agropecuarios O gente Que ha estudiado Pues de esto Y sabe más Que les aconseje Mucho mejor Yo de igual forma Por la insistencia De muchas personas Les hice un video Sobre esto Y les voy a estar Dejando ese video En la descripción ¡Ay no! Olvidamos El abono Ven saquemos Porque si es Muy importante Echarles el abonito Y este Como ya les comenté Es el Big Fertil Me encanta este abono Es súper completo Y me gusta más Que es 100% orgánico Yo ya he ido A la planta Donde fabrican Este abono Y me encanta Entonces Miren El productor Recomienda Aplicar 30% De abono Por el 70% Restante De tierra Para un 100% En total Entonces 70% De esta tierra Que ya mezclamos Y 30% Del abono Igualmente Te voy a dejar En la descripción Más información Sobre dónde Lo puedes conseguir Lo consigues Súper fácil En Dollar City Ellos también envían A todo el país Te voy a dejar El contacto Ahora sí Como estoy Utilizando Las mismas Materas Por eso es que También me tomé La delicadeza De fumigar La materia Porque ahí Pueden albergarse Todavía Partículas De este hongo Que no queremos Cierto Es súper bueno Esto En serio Que me funciona Muy bien Y saben Que esta planta Curiosamente La que decidí Transplantar De primero No tiene hongo Digo que es curioso Porque la mayoría Tienen Y justo Elijo Para iniciar La que no tiene A esta Sí vamos a darle Una pequeña poda También Es importante Que podes Porque así Se incentiva El crecimiento De nuevas hojas Y consigo El crecimiento De nuevas flores Que es lo que La mayoría Queremos Cierto Entonces Lo que siempre Les digo Corten sin miedo No importa Que si trae Hojas Que si Trae flores Que me va a pesar Nada Corten sin miedo Ok Y puedes cortar De los tallitos Donde tú veas Nuevos crecimientos Te voy a estar haciendo Un acercamiento Para que veas A lo que me refiero Donde veas Un nuevo crecimiento De ahí para abajo Cortas Bueno no de ahí para abajo Porque cortarías Todo el crecimiento Pero de ahí para un costado Cortas Y entonces Eso le va a dar Más fuerza Al resto de la planta Para crecer Y enfocarse En esos nuevos crecimientos Y vas a ver Como en cuestión De un mes Más o menos Tienes Una planta Muy recuperada Y con muchas flores Va la primera Solo faltan otras 29 Y un poco más Vamos a seguir con esta Que si la veo Más bien Regular Singa Tiene mucho hongo Esta sí que tiene Entonces vamos a cortar Ahí justo antes De los nuevos crecimientos E inclusive Unas Que nos queden Como más Más abajo Esta va a quedar Más pelada Eso sí se los Anticipo Porque Le están saliendo Hojas Súper chiquitas Mira esto ¿Tú crees Que esto es digno De un geranio Que puede llegar A crecer hojas Como de este tamaño Mira el tamaño En la que están Uy no 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 chiquitas Ya les hacía Súper falta esto Y en serio Aunque son muy delicadas Cuando uno las trasplanta Es cierto Lo que les dije Ahorita Son súper resistentes Ellas se aguantan Esta poda Y antes yo creo Que lo disfrutan Porque son como Ay que delicia Que me quitaste Esos tallos Inservibles Que ya no me estaban Aportando mucho Ahora sí Puedo dedicarme A crecer Hojitas buenas Grandes Bonitas Sanas Y como pueden ver Aunque Aquí les acabo De mostrar Que no pude La planta anterior Esa planta Sí requiere ser Fumigada Como método Preventivo Es un preventivo Simplemente Es como curarme En salud Diciéndole al hongo Sé que estás ahí Y me voy a prevenir En contra de tus acciones Que no le ayudan A mi planta Sí o qué A ver ¿Qué más les puedo hablar De estos chiquitos? Chicos No sé si se acuerdan Pero en muchos videos Ya se los he compartido Bueno Ahora sí vamos a sacar Esto de aquí Mira Esta por ejemplo Estaba seca ya Sequísima Esto no necesitaba Estar ahí Pero esta es Una de esas plantas Que a mí me encantan Que no pueden faltar En mi jardín Entonces sí era Un poco triste Verlas así Pero nada Que sacaba el tiempo Como que me enfocaba En otras cosas Y las veía Y decía Ok Les tengo que hacer Pero no lo hacía Entonces ahora Que lo estoy haciendo Y ver el trabajo Que les va a gustar mucho Y cómo se van a recuperar Pues imagínense Cómo voy a dormir hoy Así De maravilla Magnífico Tiene muchos tallitos Esta Pero muchos Como 12 Wow Igual Echemos esta tierra Al bote Bueno esta sí tenía Como unos bichitos En su raíz Me va a tocar Traer el insecticida Mira Este es el insecticida Lo chévere Es que Por lo general Los insecticidas Y los fungicidas No compiten Entre sí Antes funcionan Muy bien Como duro Entonces Está chévere Insecticida Fungicida Y ahora sí Llenamos Esta tierra Donde la compré La verdad No me gustó Es de un vivero Cercano a mi casa Pero la vende Como muy pantanosa Muy húmeda La encuentro Como unos pedazotes Así de arcilla Y supuestamente Es una tierra Que viene abonada La ventaja Es que yo la Reabono aquí Entonces me aseguro Miren este es el Bifertil Si ven que suelto es Me aseguro De que quede bien Por cierto Este es un abono Que no debes Exponer al sol Porque él Funciona con bacterias Que se mueren Al contacto Con el sol Entonces debe Estar así Por eso es que Lo estoy aplicando En medio Si ven Que lo echo Una capa grande Acá Y luego esa capa La tapo Miren Miren esta bola De arcilla Que pepota Guau Lo que demoran Los geranios Es en agarrar Las raíces De nuevo Pero una vez Que lo hacen Vean Me encanta Como recubre Como ese líquido Lechoso La planta Se ve Deli Y ella lo va A recibir Aún mejor Miren Estos son Mis variegados Tengo dos Uno que cuelga Es decir El geranio Que se le conoce Aquí como geranio Comúnmente Y el novio Que crece más En forma Arbustiva Es este Sus flores Sus flores No son tan Espectaculares Porque crecen Pequeñas Son flores Pequeñas A diferencia De otro Que te voy A mostrar Ahorita Que si le crecen Unas flores Otas Increíbles Oigan pero O sea En general De raíces Están súper bien Mira Mira Muy bien Y es curioso Que el geranio Variegado No tiene hongo Si ven Están creciendo Hojas pequeñas Pero no tienen Hongo como tal Lo que requieren Es más abono Es una tarea Repetitiva Y más que me estoy Lanzando A hacerlo Con todas Pero que rico Ya poderlas Trasplantar A ver Ya sé Que me van a decir Que por qué no me puse Tapabocas Ahí no sé Guantes sí Porque voy a estar Manipulando Mucha tierra Y uff Eso me reseca Impresionante Las manos Y saben que Me gusta mucho Cuidarme las manos Yes No yo creo Que el hongo Con todo eso Que le estamos Haciendo Ustedes creen Que resista Creo que no falta La cepa Súper resistente Cierto Musculosa Que está bien nutrida Y lo mismo Vean Como este No tiene hongo Igual Le voy a echar Ahí Su preventivo Y para que vean Que no necesita Poda este Lo veo como muy compacto Cierto Y ahí es que esperar A que se alimente Mejor Para que le crezcan Hojas bien lindas Ese lo considero Que es como Lo bonito de él Es su hoja No su flor Muy chiquita Ahora vengan Les muestro Una flor De novio Que sí crece Gigante Mira Es esta Y por obvias razones Pues en este momento No está gigante Pero aún así Se le ve grande Porque por debajo Aún no ha abierto Un montón de capullos Que le vienen abriendo Donchich Vamos a ver Uy a este si me va a tocar Podarlo Bastante Incluso Esas flores Tan bonitas Que tiene Porque está Infestado De ese hongo Oigan Y es que De pronto Para los que no sepan No está de más Contarles Que el hongo Lo incentivan Los climas Muy húmedos Y aquí Precisamente Yo llego a tener Humedad De hasta el 100% Entonces imagínate tú Es como que yo le estoy Dando al hongo Lo que él necesita Para propiciarse Y propagarse Como cuando uno Abona la planta Pues uno le da El abono Para que Ella Se nutra bastante Y florezca Como uno quiere Esa humedad Es el equivalente A lo que necesita El hongo Para reproducirse Además que este hongo Es por esporas Entonces se las puede Llevar el viento Y tocan otra planta Y ya con eso Basta para infestarlas Por eso Aunque la planta No tenga hongo Es bueno Hacerlo como Tratamiento Preventivo Esta si voy a Podarla sin piedad Y eso que dije Sin piedad Y me dio pesar Quitarle esta Este es un nuevo Nacimiento Mira Todo este tallito Está nuevo Mira te recomiendo Hacer esto Fumigar Encima del sustrato Que estás usando O a un ladito Eso también ayuda Como a que El resto del sustrato Vaya absorbiendo Todo eso Y funciona Preventivamente También de este Abono de Big Fertil Ellos venden Ellos venden Un abono Que es Para abonar Las plantas De forma foliar Es decir A través de sus hojas Me gusta mucho Para plantas de interior Porque es como que Las estás abonando A través de los estomas Que tienen sus hojas Que son como Sus poros Entonces no necesitas Por ejemplo Sacarla de la materia Exponer sus raíces Y echarle el abono Sino que lo echas Lo aplicas directamente Sobre las hojas Que tecnología Si o que Oigan y tengo ganas De mover los novios Para allí Se acuerdan En uno de los videos Anteriores Que desocupamos Una parte De allá atrás Tengo ganas De moverlos Para allá Como en todo ese Bordecito Ese callejón Que hay Pero yo creo Que eso ya lo haremos En el próximo video Organizarlos Mover otras plantas Que quiero mover Porque si no Este ya va a quedar Muy largo Este es mi paso Favorito Echarle El fungicida Porque es el equivalente A que La planta Combata Eso Malo Que la está atacando Entonces Me da mucha satisfacción Mira He terminado Por hoy Puse Algunos aquí Los otros Los dejé Donde estaban Así es como están Hay unos Como ves Que tienen Buen follaje Otros Que no tanto Como este Que quedó Casi calvo El todo Este también Solo le quedó Una hoja Pero es precisamente Para ayudarlos A recuperarse Que los podo Así tan drásticamente Créanme Que ellos Responden muy bien Ante estas podas Agresivas Porque les ayudas Un montón A regenerar Todo ese Tejido Feo Que tenían Para crear Nuevo Hazme el favor Y te suscribes Para que puedas Ver en unos Dos meses Como van a estar De lindos Te los voy a estar Mostrando Contemos dos meses A partir de hoy Y Les prometo Que les voy a compartir La actualización Otra cosita Súper importante Ellos no requieren Matera muy grande Porque no desarrollan Tantísima raíz Entonces sería un error Ponerles una matera Muy grande Para una raíz Muy pequeña Se pudren más fácilmente Y no progresan Tanto como uno creería Diciendo Ay le pongo una matera Grande Entonces crece más No No funciona así Este follaje Que le quitamos Que está feo Que está Todo Enfermo Esto hay que botarlo Porque si no Nos contagia Con otras cosas No Nada Echarlo al compost Porque Eso lo que sucede Es que se le pega Entonces Es mucho mejor Botarlo directamente A la basura O incinerarlo Yo opto por Echarlo a la basura Mira Toda esta canecada Fue lo que Saqué Todavía me falta Trasplantar algunos Pero ya me está Doliendo un poco La cadera Chicos Y entonces Cuando estoy en esas Posiciones así Por mucho tiempo Es mejor parar Así que voy a parar Por hoy Y ya mañana temprano Termino los que me quedaron Faltando Que son menos de la mitad Entonces está muy bien Afortunadamente La mayoría de la tierra Estaba muy buena Solo me parece Que estuvo súper fea Una de las últimas Que estaba como muy dura Ya se había compactado Bastante Pero De resto Miren que Está Bastante Bastante suelta Eso sí Hay mucha raíz muerta Aquí Porque hacía como Más de un año Que no los trasplantábamos Entonces Es bueno No dejar pasar Tanto tiempo Y mira Esto está súper bueno Para echárselo al compost Y que se vuelva A abonar Entonces también Próximamente Te voy a estar Mostrando un video De cómo reabonamos Esa tierra vieja Para no desperdiciarla ¿Qué más se me pasa? Yo creo que Lo del riego No voy a regarlos Hasta que estén Un poco sequitos Porque quiero que Aguanten un poco de sed Esto hace que Se estresen Como cuando a ti Te quitan la comida Y luego Te la vuelven a dar O más bien No te la quitan Como que no puedes comer Aguantas hambre Y luego te vuelven A dar comida Y te la comes Con una delicia Disfrutándola mucho Eso es lo que va a suceder Con ellos Que como van a estar Un poco deshidratados Mientras dejo Que la poca reserva De agua Que haya en la tierra Se evapore Cuando los vuelva a regar Van a estar Súper sedientos Y eso va a incentivar Mucho el crecimiento De las raíces Ese es otro tip Que te quiero dejar Por hoy Espero que hayas disfrutado El video Sobre todo Que te haya servido Un montón Para aprender Cómo recuperar Los novios Ya sea por hongo O por falta de nutrientes O si te dejaron De florecer De verdad Todos estos consejos Son de mucha ayuda En este caso Por favor Antes de irte Regálame un me gusta No te cuesta nada Yo sé que Aprendiste un poco Así sea alguito Aquí viendo este video Y tú y yo Nos vemos súper pronto Con un nuevo video No faltes a la cita Por favor Se me cuidan Los quiero un montón Chao